Gracias, presidente. Considera la Junta de Castilla y León que está siendo eficaz y eficiente en la protección de trabajadores por cuenta ajena y autónomos ante las graves consecuencias derivadas de la COVID-19. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Señoría, teniendo en cuenta que es la primera vez en la historia que separa la economía, teniendo en cuenta que la Junta de Castilla y León trabaja con recursos propios desde el inicio de la pandemia, porque los recursos extraordinarios que deberían haber llegado del Gobierno para Empleo no solo no han llegado, sino que han disminuido. Y teniendo en cuenta que nos enfrentamos a la peor crisis de la historia, tanto a nivel laboral, como social, como económico, sí, la Junta de Castilla y León, con los recursos de los que dispone, está gastando y ayudando a los trabajadores de manera eficaz y eficiente. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Barcone Sanz. Gracias, presidente. Consejera, pasado el ratito de las excusitas múltiples, los castellanos y leoneses tenemos derecho a una buena administración, viene nuestro estatuto de autonomía y ni eficacia ni eficiencia. Eso sí, mucha incapacidad política, pero también mucha incapacidad de gestión. Los trabajadores en ERTE en Castilla y León no han recibido ni un solo céntimo de la Junta de Castilla y León. Eficacia. Los autónomos en Castilla y León no han recibido ni un solo céntimo del Gobierno autonómico. Eficiencia. Seis meses después de esta terrible pandemia, que lo arrasa todo en lo sanitario, pero con gravísimas consecuencias en lo social y en lo económico, nos deja en Castilla y León que todavía nadie ha recibido ni un solo céntimo de la Junta de Castilla y León. Cuando más necesario es activar la red de protección para no dejar caer a nadie, para que no caigan los trabajadores, para que no caigan las familias, para que no caigan los autónomos, para que no veamos un día tras otro verjas de negocios que no van a volver a abrir. ¿Dónde está la Junta de Castilla y León? Una solución que no llega a tiempo no es una solución. Mire qué diferencia. Fíjese. A día de hoy, el Gobierno de España, 613 millones en Castilla y León para pagar los ERTE. 196 millones de euros para prestaciones de autónomos. 3.273 millones de EIRICO para financiar a empresas de Castilla y León. ¿Y dónde está la Junta de Castilla y León? ¿Va a llegar antes el otoño que un solo céntimo a ningún castellano y leones de la Junta de Castilla y León? Les avisamos. Se lo dijimos. Van a dejar a muchísima gente por el camino. Van a dejar a los trabajadores, a sus familias, a los autónomos. Y ya el colmo es que han roto todos los acuerdos en esta comunidad. No hacen otra cosa que volar todos los cimientos sobre los que se ha construido. Lo último que nos faltaba por ver con el diálogo social. En el peor momento. Hacer temblar los cimientos. Es que ustedes no respetan nada. Es que ya nos preguntamos el tiempo que estén cuánto daño van a ser capaces de hacerle a esta tierra. Es que no respetan ni una de las señas de identidad que es el diálogo social. Ustedes quieren hacer tierra quemada. Y el problema es que lo pagan. Los castellanos y los leoneses. Se lo avisaron. Se lo avisamos. Que dejarían a miles de trabajadores por el camino. Con mucho que intente guardar. Bajo siete llaves. Toda la información. La realidad está ahí. ¿Usted cómo se siente como gestora pública en pleno agosto a 40 grados? Colas y colas de gente. Miles de trabajadores de Castilla y León que están en una situación gravísima. La aplicación informática no funciona. ¿Qué pretende? 51.346 solicitudes. Supone más de 16 millones. Tiene seis. ¿Faltan otros diez? En mínimos. Pero eso teniendo en cuenta que ha dejado otros 40.000 por el camino por no cumplir su palabra con el diálogo social. ¿Va a mandar 30.000 cartas? Señora Barcones, tiene que ir terminando, por favor. ¿Va a mandar 30.000 cartas a trabajadores diciendo que usted cumple todos los requisitos? Lo siento. Llegó diez minutos tarde. Ya no hay dinero para usted. Vaya a buscar a otro sitio porque la Junta de Castilla y León ni está ni se la espera. Mire, después de ceses, dimisiones, poner la consejería patas arriba, usted al final lo único que ha demostrado es que venían a lo suyo. A colocarse miles y miles de familias, de trabajadores y de autónomos esperan un gobierno decente y esperan eficacia y eficiencia. Ustedes representan incapacidad política e incapacidad de gestión. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Economía, de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Una cosa, señora Barcones, la que sale en diez minutos no soy yo, es su ministra de Igualdad, digo por lo que acaba de decir, de los diez minutos. Gracias. Señoría, usted critica mucho la gestión de la Junta de Castilla y León y mire, ojalá tuviera el mismo ímpetu para defender los intereses de los castellanos y leoneses ante el Gobierno. Es una pena, pero no le he visto al PSOE de Castilla y León en ningún momento desde el inicio de esta pandemia defender nuestros intereses y solicitar recursos adicionales para políticas activas de empleo. No solo eso, sino que saben perfectamente el hachazo que la ministra de Trabajo ha pegado al presupuesto de esta consejería. 80 millones sobre un presupuesto de 280, un 29% para políticas de desempleados y ocupados de formación. Y ustedes como el avestruz con la cabeza debajo de la tierra. Ustedes como el avestruz. Y mire, no hablen de la buena gestión del Gobierno, es que encima hablan de los ERTE, del ingreso mínimo vital, de los autónomos. Le voy a dar solo algunas noticias. Más de 150.000 trabajadores en ERTE siguen sin cobrar la prestación según los gestores administrativos. Esto el 27 de julio. El atasco de los ERTE se agrava y aumentan los retrasos en los cobros. Expansión el 19 de agosto. El presidente de ATA de los autónomos a nivel nacional. La prestación que se puso el día 1 de julio es un absoluto fracaso porque no está cubriendo la situación calamitosa que están viviendo muchos autónomos. La prestación solo ha llegado a 125.000 autónomos desde julio y tenemos 280.000 que no han abierto y un millón que están en la cuerda floja. Y usted me habla de la gestión de la Junta de Castilla y León. Y ya, como ha dicho el presidente, hablemos del ingreso mínimo vital. No va destinado a todas las personas en situación de pobreza severa. Ni su cuantía se acerca a la anunciada. Ni la tramitación resulta sencilla y es más llamativo aún. Se han establecido filtros para excluir a buen número de posibles beneficiarios. Vamos, un desastre. Incluso, y más grave, irregularidades en la tramitación del ingreso mínimo vital. No podemos decir que un expediente estaba conforme aunque estuviera completo. Oiga, lo dice público, no yo. Miren, señorías, no hagan de la anécdota categoría. Las circunstancias del 25 de marzo han cambiado. Y es nuestra obligación adaptarnos a estos cambios. Todos los ciudadanos de esta comunidad, salvo ustedes, entienden esto. El señor Sánchez esta mañana ha dicho que considera imprescindible y urgente contar con unos presupuestos nuevos, presupuestos generales del Estado, ya que son necesarios para vehicular las ayudas europeas que recibirá España. Y no ver comprometida la absorción de dichos recursos. Como ha dicho el presidente, se les ha ofrecido por parte del señor Mañueco, de nuestro presidente, trabajar en unos presupuestos conjuntos para Castilla y León. Céntrense en lo importante. Dejen las censuras, los vetos, el frentismo y la foto. Pónganse a trabajar por unos presupuestos para Castilla y León. Pónganse a trabajar ya. Muchas gracias.